y de nuevo estamos en el Valle del Cauca, la Secretaría de Educación de Cali ordenó a los colegios que empiezan clases el día de hoy adoptar la ley anti-matoneo, el año pasado 36 casos de acoso a estudiantes fueron atendidos por la personería municipal, Carlos Gutiérrez, ¿cómo se implementará esta ley que ya existía, pero especialmente en esta oportunidad en los colegios de Cali? Muy buenas tardes, como se viene implementando en el resto de instituciones educativas del país, los rectores de estos centros educativos, tanto de carácter público como privado, deben crear una ruta de convivencia escolar, deben involucrar a todas las partes, estudiantes, rectores, coordinadores, docentes y padres de familia, se pretende crear convivencia y acabar con este fenómeno de anti-matoneo que está afectando a cientos de jóvenes aquí en la capital del Valle del Cauca y en el resto de municipios del departamento. Los estudiantes del colegio Santa Librada en Cali dicen que por los pasillos y salones de la institución a diario se escuchaban insultos y se presenciaban agresiones a compañeros. cerca de 55 estudiantes de los 4 mil 350 que tiene el colegio fueron víctimas de matoneo en el último año, según las directivas. Esas situaciones en mayor número se presentan en el personal femenino, más no en el personal masculino y sobre todo en los grados inferiores. En Cali, la personería municipal atendió durante el año 2014 36 denuncias por matoneo. En algunos de ellos había actuaciones pero no eran las actuaciones que realmente implica la ley que se deben realizar. Con la aplicación de la ley anti-matoneo que comenzó a regir a partir de hoy en los colegios de Cali, las instituciones deberán incluir los protocolos en el manual de convivencia y socializarlos con la comunidad educativa. Cualquier omisión que ellos, en que ellos puedan incurrir, la secretaría se verá obligada a intervenir las instituciones. Las autoridades de educación de Cali anunciaron que harán una vigilancia especial para que la ley se cumpla y se promuevan espacios de convivencia entre estudiantes y profesores que permitan disminuir el matoneo. En el caso del Colegio Santa Librada, uno de los más emblemáticos de la capital del Valle del Cauca, los rectores ya reestructuraron lo que es el manual de convivencias, hay unos protocolos y unas rutas a las cuales se deben seguir, están involucrando precisamente a los alumnos para que ellos sean los mediadores y puedan de alguna manera conjurar los conflictos sociales que allí se presentan. La Secretaría de Salud de la capital Vallecaucana ha dicho que va a poner mucho cuidado a todas las instituciones públicas, tanto de carácter público, precisamente como particulares para que este manual de convivencia y para que estas rutas de convivencia se lleven a cabo y evitar así el tema del matoneo. En el norte de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.